el día de hoy nuestra última sesión, nuestra sesión número 6, donde vamos a hablar sobre cómo manejar los reclamos, sugerencias y la atención de reclamos. Y vamos a iniciar primero hablando. Primero tenemos que empezar a identificar lo que es un reclamo, lo que es una queja y lo que es una denuncia. Primero vamos a empezar con un pequeño preámbulo contando la importancia que tiene el saber manejar situaciones complicadas o situaciones difíciles, sobre todo en atención al cliente. No es sencillo poder manejar estas, no es sencillo poder manejar estas situaciones, sobre todo porque estas situaciones tienen que tener un final. ¿Y cuál es este final? La satisfacción del cliente. Ese es el punto final al que deben llegar estas situaciones difíciles con los clientes, a que ellos estén satisfechos. Es de ahí de donde parte esta famosa frase que muchas veces hemos escuchado que dicen el cliente tiene la razón, por ejemplo. Es una frase que por mucho tiempo no ha sido utilizada de la manera más acorde. Eso sí vamos a reconocer, pero esto parte de eso, parte de la necesidad que tienen las empresas de que estas circunstancias o estos manejos difíciles tengan que terminar en satisfacción del cliente. Y eso es el objetivo que tenemos como atención al cliente, lograr su satisfacción más allá de las circunstancias que se puedan dar. Por eso hemos mencionado todo lo anterior en nuestras sesiones como empatía, comunicación, paciencia, proactividad, que es lo que nos va a ayudar a poder llegar a esta finalidad que se tiene en atención al cliente. Ahora, tenemos que saber diferenciar cuándo nos presentan un reclamo, una queja y una denuncia, porque el trato que vamos a tener uno con el otro también va a ser de realmente diferente, ¿no? ¿Cuándo es un reclamo? Un reclamo es cuando es todo derecho que tiene la persona de exigir, reivindicar o demandar una solución. Ya sea de repente, por, de repente, este, supongamos, ¿no? Este, me dan un producto o un servicio que no es el que yo solicité o no es adecuado o no tiene la calidad que debía tener. Entonces, ahí el cliente puede presentar un reclamo. Un reclamo va orientado al producto o servicio que se ha brindado. En este caso, por ejemplo, cómo deberíamos nosotros saber manejar los reclamos que se nos presenten, ¿ok? Lo que tendríamos que hacer nosotros es, este, el reclamo, tratar de empatizar en este momento con el cliente y volvernos nosotros, son tips, recomendaciones que se dan, ¿no? Y nosotros convertirnos en un aliado del cliente, ¿ok? Vamos a tratar de explicar esto un poco con palabras sencillas, pero si es que tú, como atención al cliente, tú ya estás representando a la empresa, ¿ok? Entonces, tú ya eres team empresa. Pero si es que llega este momento de diferencia en el que el cliente está insatisfecho con el producto o servicio, tú tienes que hacer sentir al cliente que tú estás de su lado, ¿ok? Que tú entiendes que tú, este, vas a hacer lo posible por solucionar. Porque si tú te pones en un afán de decir al cliente, no, aquí mi empresa no falla, aquí mi empresa no está mal, aquí no, aquí mi empresa, yo defiendo a mi empresa a capa y espada, ya no estás simpatizando con el cliente. O ya no estás generando, o ya no estás generando una conexión con el cliente. Y ahí el cliente ya no solamente se puede ir contra la empresa, también contra ti. Y si tú, el encargado de solucionar, te conviertes en parte del problema, ya no vamos a poder solucionar nada, ¿ok? Entonces, por ese lado, este, entonces, por ese lado, no va a ser del todo útil, por así decirlo, que tú te enfrentes con el cliente. Cuando se trata un reclamo, empatiza con él y busca la solución. Vamos a ver también más adelante cómo se tienen que hacer estos procesos de manera formal. ¿Cuándo es una queja? Una queja ya es cuando el cliente tiene una disconformidad con la atención que se le ha brindado, ¿ok? La queja ya es la disconformidad con la queja que ya es con la atención que se le ha brindado, ¿ok? De repente, este, atención al cliente al momento de atenderlo, de repente demoró más de lo necesario, de repente no se atendió con una buena actitud, de repente, este, el trato que recibió el cliente fue inadecuado y ahí él va a tener el derecho de presentar una queja. Básicamente, la queja ya podría ser directamente contigo, ¿ok? Que el cliente esté insatisfecho con la forma en cómo tú has atendido ese proceso o este, o el proceso o lo que el cliente estaba trabajando, o lo que el cliente estaba, estaba negociando contigo, ¿no? Entonces, por eso decimos, en el reclamo tienes que ser aliado, en la queja tienes que empezar a ser resolutivo, ¿ok? Y por eso hemos hablado de la tolerancia, no tomarte nada a manera personal con el cliente. Y también, por otro lado, cuando hemos mencionado los puestos de atención al cliente, por eso siempre hemos dicho que atención al cliente no puede trabajar uno solo, ¿ok? Sino que tiene que ser un equipo de trabajo que se dé el apoyo. Por ejemplo, en una situación de queja, ¿cómo se podría controlar esa situación antes de que llegue la queja, por así decir? Es decir, yo ya vi la disconformidad de mis clientes. Yo ya vi que mis clientes o ya me manifestaron que no están conformes con el servicio que yo estoy brindando o no están conformes, más que con el servicio, no están conformes con la atención que yo estoy brindando. Eso ya me lo manifestaron. ¿Ok? Aquí, ¿cuál debería ser una estrategia para evitar que se llegue a la queja del cliente? En ese rato hacer una rotación de personal. ¿A qué nos referimos con rotación? A que yo me voy y se queda otra persona con estos clientes, ¿no? Básicamente es cambio de clientes. Me voy con otros clientes y a estos clientes le damos otra persona para que los puedan atender. ¿Ok? Y eso va a aplacar la molestia de los clientes. ¿Por qué? Porque si la queja era, mejor dicho, si la queja era por la atención, ya estamos cambiando de persona que le va a brindar otro tipo de atención. Y ahí ya hemos solucionado por esa parte el problema. Pero si, por ejemplo, en mi área de atención al cliente solo tengo una persona trabajando, ¿cómo solucionaría eso? ¿Ok? ¿Qué haría yo para solucionar si la única persona que está trabajando está presentando en ese momento un problema y una queja de los clientes que no están conformes con el tipo de atención que se les está dando? ¿Ok? No tenemos forma de tratar eso porque es la única persona. Entonces, y por el contrario, ¿no? Vamos a tener sometimiento tanto del cliente como de la persona que está atendiendo. ¿Por qué? Porque el cliente va a tener que seguir con el fastidio de repente de ser atendido por esa persona y atención al cliente va a tener que seguir con el fastidio de seguir atendiendo a ese cliente. Que ya entre ambas partes quedó claro que no hay, que no hay un acuerdo, que no hay una conexión. Entonces, eso es algo que yo debo evitar. Es más que evitar que debo, este, si es que se da, debo solucionar. ¿Ok? ¿Y cuándo es una denuncia? Una denuncia ya es cuando el reclamo o la queja ha transgredido algún derecho de los clientes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo presentar un reclamo porque mi celular me vino con una falla. ¿Ok? Listo, no hay problema, puedo presentar un reclamo. Yo puedo presentar un reclamo porque me trajeron la comida fría. ¿Ok? Esos son reclamos. ¿Ok? Puedo presentar una queja porque el personal demoró mucho en atenderme. Puedo presentar una queja porque de repente, este, se saltaron la cola. ¿Ok? Se saltaron la cola de atención y el personal no hizo respetar mi cola. ¿Ok? Ahí puedo presentar una queja. Pero ¿cuándo podré presentar una denuncia cuando el reclamo o la queja han transgredido algún derecho mío? Por ejemplo, ¿ok? Este, me trajeron el alimento en mal estado, en estado de putrefacción. ¿Ok? Están alterando, están atentando contra un derecho mío, sí, contra mi salud. ¿Ok? Entonces, ahí yo puedo presentar una denuncia. ¿Ok? O de repente, este, en la queja, la persona que me estaba atendiendo me faltó el respeto, me insultó o me empezó a humillar con comentarios racistas. Ahí, ahí la persona transgredió un derecho mío, sí. Entonces, ahí yo puedo presentar la denuncia. La denuncia va a ser cuando la queja o el reclamo ya transgredan derechos del cliente. En el caso de la denuncia, ¿ok? Se ya, este manejo ya no se va a solucionar así, y este, en ese rato, o no podemos, o no. La denuncia ya va a tener un procedimiento propio, que puede ser interno, como también puede ser mediante alguno de los documentos oficiales que se tiene para poder presentar denuncias. ¿Ok? Entonces, hasta ahí son las tres diferencias, tanto entre quejas, reclamos y denuncias. Ahora, habíamos mencionado que las salas de atención al cliente y las empresas tienen que tener mucho cuidado cuando se trata de estos manejos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hecho de yo poder recibir la cantidad de quejas, la cantidad de reclamos, me van a servir para los datos que yo manejo de atención al cliente, incluso para mis KPIs. Recordarán cuando vimos, ¿no? Este, me parece que fue nuestra tercera sesión, los KPIs de atención al cliente, indicadores de gestión que yo debo utilizar para ver cómo va mi, cómo va el trato hacia mis clientes. Entonces, ante cada quejo o reclamo que hay, yo tengo que registrar para que eso me ayude a poder ver cómo está avanzando mi organización. Y para ese registro y manejo interno es que existen las PQRs. ¿Qué significan las PQRs? Las PQRs significan peticiones, quejas y reclamos. Las PQRs abarcan un proceso desde que el consumidor tiene que manifestar una o tiene que otorgar una solicitud al proveedor donde va a manifestar alguna petición, queja o reclamo y es el manejo interno que nosotros damos. Por ejemplo, cuando yo tengo una queja con alguna empresa, ¿se han dado cuenta que yo no voy de frente al libro de reclamaciones o que la empresa lo primero que hace es ofrecerme el libro de reclamaciones? No. Cuando yo tengo una queja o algo sobre una empresa, la empresa lo que hace es dirigirme a su área de reclamos, por ejemplo, ¿no? A veces me dicen, ya hemos registrado su reclamo, ya hemos enviado, ¿no? Este, el informe de su reclamo. Eso es el manejo de las PQRs, solo que no necesariamente todo lo van a denominar como PQR, sino que ya lo manejan como área de reclamos, área de soporte especial, todo ello. ¿Ok? Entonces, es así como este, este, es así, este, es así como, como se maneja esto en las organizaciones. Ahora, las PQRs, ya hemos visto, significa peticiones, quejas y reclamos, pero durante el manejo de estas también se han ido agregando más solicitudes de los clientes a estas PQRs, como por ejemplo la PQRs, que significa peticiones, quejas, reclamos y se adicionan también manejo interno de sugerencias. También se agrega la D, que es de denuncias, es decir, ahora las denuncias también las podemos a trabajar por una vía interna, no más que trabajar solucionar por una vía interna. Y como hasta acá, hasta las PQRs de todo este manejo, toda esta aplicación sonaba muy negativista, ¿ok? Sonaba muy como que todo está mal en la empresa o como que está, o como que esta área de detención al cliente solamente va a manejar aspectos negativos de la empresa, es que también se aumentó la F, ¿ok? Que es de felicitaciones, que internamente nosotros podemos manejar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y también felicitaciones de los clientes, ¿ok? Hasta ese punto es que se utiliza el manejo de las PQRs. Nuevamente repetimos, son mecanismos de respuestas que buscan la satisfacción del cliente. ¿Cómo es el, este, hasta acá? Ahora, ¿cómo es el manejo de las PQRs? Cinco pasos, ¿ok? Uno, para que tú puedas manejar cualquier PQR, cualquier petición, queja, reclamo, sugerencia, lo que puede entrar, uno es muestra empatía al escuchar el reclamo, la queja, la sugerencia, lo que sea. ¿Ok? Cuando venga tu cliente para poder registrar esta petición, quejo, reclamo, muestra empatía, no una empatía falsa, una empatía real. Empatiza con tu cliente, siente lo que él siente. Si tú te pones en su lugar, va a ser mucho más fácil que puedas tú solito encontrar una forma de resolver este problema. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú mismo te vas a responder cómo me hubiese gustado que lo solucionen para mí. De esa misma forma, tú vas a empezar a buscar la resolución. Por eso siempre en atención al cliente, la empatía va a ser clave para poder tener éxito en estos procesos. Porque si logramos entender al cliente, ya lo hemos entendido todo. Y lo más difícil es precisamente eso, entender a los clientes. Esa va a ser la parte más complicada de la gestión que tiene. Atención al cliente. Segundo, comprenda la queja sin juzgar ni ser reactivo. Escucha la queja, ¿ok? Pero termina de escuchar la queja. ¿Ok? Termina de escuchar todo lo que se está quejando, todo lo que están manifestando. No juzgues, no reclames, no seas reactivo. Con el reactivo venimos a reacciones bruscas. ¿Ok? No, por ejemplo, si un cliente viene y te dice que su televisor no funciona, ¿ok? Ya está. ¿Ha probado ponerle pilas al control? No. No reacciones. No digas como que, entonces, ¿qué viene? Porque aquí se queja, ¿no? Por tonteras. De repente no. Simplemente escucha, no juzgues y comprende y da la orientación que necesites. Responde con paciencia y valoriza la interacción de tu usuario. ¿Por qué cuando el cliente se aproxima a nosotros tenemos que valorizar la intención que tiene de querer buscar la solución o algo? Sobre todo hoy en día. Hoy en día que los clientes ya no necesitan un libro de reclamaciones para manifestar sus derechos. O mejor dicho, para hacer, para defender o ser prueba de ser sus derechos. Hoy en día el cliente ya no necesita ni siquiera acercarse in the copy para poder, este, para que se respete algún derecho suyo o nada. Hoy en día el cliente basta con que grabe un video en sus redes sociales, lo comparta y todo el mundo va a empatizar con la actitud del cliente. ¿Ok? Y si es que no empatizan, por lo menos va a haber una parte que van a decir, el cliente tiene la razón. Y otra parte que va a decir, no, la empresa. Pero no importa que la parte que empatiza contigo, sino la que pierdes. Y todos los que empaticen con este cliente los perdiste como potenciales clientes. ¿Ok? Cuando se generan denuncias públicas, que actualmente es lo que está de moda. ¿Ok? Que las personas agarran y dicen, ya no voy in the copy, yo de frente me voy a la publicidad. Antes, antes decíamos a la prensa. ¿Ok? Antes decíamos, voy a traer a la prensa, por ejemplo. Ahora no. Ahora es de frente a la, a las redes sociales. ¿Ok? La empresa es la que más pierde. Así la empresa tenga toda la razón del mundo, la empresa es la que más pierde. Por eso no hay que encender a los clientes. ¿Ok? Hay que valorizar su interacción y tratar que todo se solucione en ese momento. Aplica pensamiento crítico para que puedas decidir la mejor alternativa. ¿Ok? Recuerda, ahora si bien estamos hablando de que lo importante es lograr la satisfacción del cliente, tampoco no vamos a satisfacer al cliente en base a perder intereses dentro de la empresa. No, es decir, a sacrificar de repente. Cada vez que ven un cliente satisfecho, no podemos sacrificar los intereses de la empresa. ¿Ok? Siempre tenemos que buscar aquí la opción ganar, ganar. ¿Dónde gana el cliente y gana la empresa? Y muéstrate resolutivo. ¿Ok? Muéstrate resolutivo para poder conseguir un buen cierre para los problemas y en corto tiempo. Recuerda, cuando viene un problema, lo que buscamos es que termine raro, resolverlo rápido. No buscamos darle muchas vueltas al asunto porque eso va a generar más conflictos con el cliente. ¿Ok? Y eso no es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, ¿y qué se espera de ti? ¿Qué se espera de ti como atención al cliente? En la gestión de los PQRs, ¿no? El equipo tiene que estar preparado para informar y dar soporte. Los analistas de PQRs que también pueden ser atención al cliente son responsables de mantener los estándares de calidad, ¿no? Y el departamento de reclamos tiene que producir informes detallados. Eso es lo que se espera del área de atención de los PQRs. ¿Ok? ¿Qué esperamos? Esperamos que estés preparado para informar y dar soporte a tu cliente. Esperamos que puedas mantener estándares de calidad para poder resolver este problema y sobre todo que después de cada reclamo tengas que producir un informe detallado. Y por lo tanto, si ya estamos hablando de informes detallados, significa que todo este proceso va a tener que ser este... que todo este proceso va a tener que ser por escrito. Si bien es cierto, hay problemas que se solucionan en ese rato conversando, hablando y se soluciona, necesariamente cuando ya se trate de petición, quejo, reclamo, vamos a tener que hacer también documentación y pedirle al cliente que deje constancia de su queja. ¿Por qué? Porque debemos dicho, la atención al cliente debe trabajar en base a datos y el hecho de que esté ingresando una queja a mi empresa, ¿ok? Significa de que yo ya tengo que registrar este dato, ¿ok? Por lo tanto, trabajamos en base a datos. ¿Cómo trabajamos eso? Uno, recepción de la queja. Recepciona la queja de tus clientes, ¿ok? Proporciona los datos de tus clientes, este... en la descripción del producto o del servicio, ¿ok? Es decir, puedes trabajar esto en base a un formulario, de repente, mediante un link, puedes tener hojas impresas listas como para que el cliente pueda llenar o puedes simplemente tú tomar los datos mientras o tú tomarle todos estos datos al cliente, ¿ok? Esto es diferente al libro de reclamaciones. Esto es un manejo interno que la empresa tiene que llevar, ¿ok? Antes de que el cliente deba acudir a un libro de reclamaciones. Primero, datos generales del cliente, ¿no? Su nombre, su dirección, teléfono, documento de identidad, el número, el documento de identidad, todo ello. Describir el producto o servicio que el cliente ha adquirido o también el producto o servicio que está ocasionando la queja o la disconformidad, ¿ok? También tenemos que escribir eso. Niveles de respuesta deseados. ¿Qué es lo que el cliente quiere que se solucione? ¿Ok? ¿Cuál es el problema y qué es lo que... y cuál es la solución que el cliente desea? Hay que tomar en cuenta eso. La fecha y la firma del momento en el que se está... Ojo, esta fecha y esta firma va en el momento en el que se está registrando la queja, ¿ok? La PQR, en el que estamos registrando la PQR. Firma de la persona, ¿ok? Firma de la persona que está entregando y documentos de respaldo. Los documentos de respaldo no tienen que condicionar a que yo acepte o no acepte la queja, ¿ok? Pero si es que los hay, a buena hora, porque me va a ayudar a poder analizar mejor el problema que ha podido surgir. Pero recuerden, los documentos de respaldo, si es que no los tiene, no debería ser un condicionante para que yo diga, ah, ya sí le acepto o no le acepto, ¿ok? No debería ser. Y después de ello, una vez que yo ya recepcioné la queja, porque hasta aquí es la recepción de la queja, solamente la recepción, hay que también indicar el tiempo que vamos al momento en el que recepcionamos la queja, tenemos que indicar un tiempo aproximado que nos va a demorar poder resolver esto. Lo ideal es que no exceda los 30 días, ¿ok? No exceda los 30 días. De hecho, entre más rápido lo podemos solucionar, mejor. Pero lo ideal es no extender tanto este tiempo. No es tratar de trabajar esto o solucionar esto lo más rápido que se pueda para bienestar nuestro y lógicamente también el de nuestro cliente. Después de ello, dos, ¿cómo vamos a dar el tratamiento a la queja? Hasta acá yo tengo la recepción de la queja. Ahora lo que corresponde primero que nada es codificar la queja. Ok, tengo que, de acuerdo, ese es trámite documentario. Ok, tengo que colocarle un código de tratamiento donde a partir de ahora ya en base a ese código va a seguir todo el trámite documentario que sea necesario. Empezar por la descripción de la PQR. ¿Qué es lo que acabamos de recibir? Una petición, una queja, un reclamo, identificar cuál es y empezar acá y empezar y para poder empezar su tratamiento. Es decir, identifiquemos qué acabamos de recibir en base al nivel de respuesta deseada. En el nivel de respuesta deseada, ahí vamos a poder ver. Ok, qué es lo que necesitamos ver. Los productos, la solicitud, la solución solicitada también, ahí vamos a poder ver eso. Después, los productos o servicios objeto de la queja. Es decir, acá estamos dando el tratamiento que es un manejo interno propio. La fecha límite para poder atender, que ya hemos repetido, van a ser 30 días como máximo. Datos de repente, de dónde está originándose el origen y la acción inmediata establecida. Ok, es decir, al momento en el que se recepcionó la queja, ¿qué se hizo? Se trató de conversar, se trató de persuadir. Tenemos que tener una solución inmediata o un intento por una, más que solución, una acción inmediata que se tomó al momento en que se recepcionó esta queja. Ok, todo eso es para nuestro tratamiento interno. Ok, todo eso es para el tratamiento interno que nosotros manejamos. Después de que ya hemos codificado, ahora esta queja o esta PQR pasa a una siguiente etapa, que ya es el análisis de la queja. Acá es donde nosotros nos vamos a poner a analizar qué es lo que ha pasado. Ok, y acá vamos a poder ver, ¿no? Acá tenemos que empezar a hacer una investigación, buscar evidencias, de ser necesario testimonios, esto también testimonios de lo que sucedió en el hecho. Eso también va a depender mucho del tipo de queja o reclamo que estemos recibiendo. Ok, y acá también tenemos que ver cuáles van a ser las acciones que vamos a poder tomar. De repente puede ser un reembolso, un reemplazo, una reparación, información, una asistencia, un pedido de disculpas, obsequios que podemos dar. Ok, aquí en el tercer paso es donde nosotros analizamos. ¿En base a qué? A evidencias que podamos tener, testimonios de ser necesario. Llegamos a una resolución. Ok, y en base a esa resolución también vemos qué acciones vamos a tomar con el cliente. Ok, supongamos de que yo encuentro que mi cliente nunca tuvo la razón. Ok, pues, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que de repente es dar una asistencia. De repente tendría que dar, este, una, una información. De repente tendría que emitir un documento informativo o algo. Ok, o y un agradecimiento también de repente. No, no necesariamente todo tiene que terminar en reembolsos en todo ello. No siendo que, nuevamente repito, hay que hacer el análisis de lo que hemos recibido. Ok, tenemos que empezar por ello, por el análisis. Ahora, este, también vamos a poder ver, este, 1, 4, las acciones correctivas y preventivas. Ok, de hecho, este, las PQRs, en realidad todo este manejo interno que estamos dando, nos sirve más a nosotros como atención al cliente que al propio cliente. El cliente lo que quiere es el, es el paso número tres. El cliente lo que quiere es la solución, las acciones que vamos a tomar para solucionar y nada más. Al cliente no le importa mucho el tratamiento, la investigación interna, lo que estamos haciendo, no. El cliente quiere la solución a su problema que ha tenido. Pero este PQR nos sirve más a nosotros como empresa porque nos va a pedir, nos va a permitir, uno, ver nuestras acciones correctivas. ¿Qué quiere decir eso? Si es que en el paso tres nos hemos identificado que somos nosotros los que hemos fallado. Ok, que nosotros como empresa somos los que no hemos cumplido con el producto, el servicio o algo, tenemos que aplicar en base a eso correcciones. No podemos simplemente dejar pasar como que, como que lo solucionamos con el cliente y listo, no. Sino que este problema que acaba de surgir con este cliente nunca más tiene que volver a pasar. Ok, y si vuelve a pasar ya va a ser netamente falla nuestra. Ok, entonces nunca más tiene que volver a pasar y por eso hay que tomar acciones correctivas. Ok, pero es aquí donde nosotros empezamos a tomar estas acciones correctivas y preventivas también porque en el caso de... ¿Y qué pasa, Miss, en el caso de que la empresa no tiene ninguna responsabilidad con lo que pasó? La empresa nunca tuvo la culpa de nada de repente, ¿no? ¿Qué, qué sucede o cuál es este, o cuál es el, cuál es el paso en ese, o qué paso debemos de seguir ahí, ¿no? Acciones preventivas. Ok, ¿por qué? Listo, yo no tuve la responsabilidad, pero yo me vi afecto a ello. Ok, de hecho, ¿no? Cuando se presenta alguna queja o algo con el cliente, hay algo que tenemos siempre nosotros que o corregir o mejorar. Entonces, si es que yo no tuve en este caso la culpa, por así decirle el problema, tendré que aplicar acciones preventivas para que nuevamente este problema tampoco se repita. Ok, tampoco se repita. Acciones correctivas o preventivas, que eso es para el manejo interno, ¿no? Cinco, la respuesta que yo le voy a dar a mi cliente. Acá viene la respuesta para mi cliente, en el cual yo tengo que emitir un documento, porque esta respuesta tiene que ir a través, así como la recepcioné con un documento, yo también le tengo que responder con un documento. Acá vamos a colocar uno, la, este, los datos de la queja que habíamos recibido, ¿no? Toda la información, toda la información como antecedente. En los datos de la queja vamos a poner todos los antecedentes, la solución deseada por el cliente, todo ello. Segundo, los argumentos que respaldan la decisión que hemos tomado. Ok, aquí vamos a colocar todos los argumentos que van a respaldar la decisión que nosotros hemos tomado con estos clientes. Ok, en este, por ejemplo, en todo lo que hicimos en el paso 3, aquí va. Tercero, el paso, el plazo de entrega de la resolución final, porque, ojo, esta es la decisión que nosotros hemos llegado a la conclusión que hemos llegado, pero eso no significa que el cliente no esté en su derecho de rebatir esto, o de mostrar descargos, o de presentar disconformidad, o de repente de presentar nueve evidencias sobre lo que haya pasado, ¿no? Esto es un informe que le estamos dando, es una respuesta a modo de informe, pero después de esta respuesta, una vez que surja la aceptación del cliente, ya podemos llegar a una resolución final, que eso tenemos que estipular, y después las enmiendas realizadas en el proceso de la queja original. Al cliente también hay que hacerle saber que gracias a su interacción que ha tenido, gracias a la queja que ha presentado, también eso nos ha servido a nosotros de alguna forma para poder solucionar o enmendar problemas, un problema que hayamos podido detectar, ¿no? Es decir, agradecer al cliente y que sepa que lo que ha pasado ya no se va a volver a repetir ni con él ni con otro cliente, porque ya nosotros estamos tomando acciones preventivas y correctivas. Y por último, siempre, como ya lo hemos dicho, agradece al cliente por el contacto. Recuerda, tu cliente está tomándose el tiempo de, por así decir, darte la opción de que lo subsanes antes de tomar otras acciones que claramente podría hacerlo, más allá de que esté correcto o no, pero lo está haciendo, ¿ok? Y este es un manejo interno que nosotros damos con las PQR. Nuevamente, lo que buscamos es solucionar, no buscamos que el cliente, no buscamos complicar al cliente, no buscamos que el cliente, este, le tome más tiempo solucionar esto, no buscamos revanchismo con el cliente. Lo que aquí nosotros estamos haciendo es netamente buscar soluciones, ¿ok? Eso es el, pues, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y otra cosa muy diferente ya va a ser nuestro libro de reclamaciones. Entonces, ¿de qué nos habla el libro de reclamaciones? El libro de reclamaciones ya es un documento, primero que nada, de, acá lo tenemos, ¿ok? Primero, ¿qué es el libro de reclamaciones? Es una plataforma física o digital, ¿ok? Que soporta la gestión de reclamos, la cual va a permitir a cualquier persona, ¿ok? Que registre reclamos y hacer seguimiento del estado de su reclamo, tanto para entidades públicas como para entidades privadas, ¿ok? El libro de reclamos está habilitado tanto para las entidades públicas como para las entidades privadas. Este libro nos va, nos va, este, nos va a permitir presentar quejas y reclamos por inconvenientes, ¿ok? Y el proveedor tiene la obligación de ponerlo a nuestra disposición cuando lo solicitemos, sea en el formato físico o virtual que estén estableciendo. Este libro de reclamaciones ya es un libro que está más regulado por ley, ¿ok? Es decir, este libro ya es, ya es este, si bien es cierto, es de tenencia obligatoria dentro de la empresa, ¿ok? No es que esta tiene que ser de frente la primera opción para solucionar un reclamo. Para eso existen las PQRs. La primera opción que tiene que tomar la empresa para solucionar un reclamo, idealmente deberían ser las PQRs, ¿no? Y en caso de que el cliente no quede satisfecho con las PQRs, ya el cliente tendría que acudir al libro de reclamaciones. Ahora, ¿cómo accedo a mi libro de reclamaciones? Solicitándolo al proveedor, ¿ok? Nada más. Si es que tú deseas el libro de reclamaciones, solo tienes que pedírselo al proveedor en ese momento, ¿no? En el caso de atención, en el caso de entidad privada, atención al cliente. Tienes que ir directamente con atención al cliente y ellos te lo tienen que facilitar, ¿ok? Y en el caso de las entidades públicas, tienes que irte al área de atención al ciudadano. O tiene muchos nombres, área de atención al ciudadano, orientación al ciudadano, ¿ok? Tienes que irte a esas áreas para que puedas, para que ellos son los que están manejando ese libro de reclamaciones. Ahora, nuevamente, el libro puede ser físico o virtual. Si es físico, tiene que tener sus hojitas, el libro con hojitas. Y si es virtual, a través de un dispositivo electrónico. Ok, acá nos dice, ¿qué pasa si me dan mi libro físico? Tu libro físico tiene que contar con tres hojas desglosables y autocopiativas. Una original y dos las copias. Y recuerda que tienen que estar debidamente enumeradas. El libro de reclamaciones tiene que trabajarse en base a numeración. Yo no me puedo pasar de la hoja 1 del libro de reclamaciones a la hoja 30 y luego regresar a la 2 y luego irme a la 50. No, ¿ok? Yo tengo que manejar en un orden numerativo. Las, este, las, las, el libro de reclamaciones. Ahora, antes de explicar cómo tiene que ser el llenado del libro de reclamaciones, vamos a crear algo. La, si bien es cierto, ahorita Indecopi está en una campaña para que ya todas las entidades manejen sus libros de reclamaciones digitales. Es decir, ya quieren depurar el libro de reclamaciones virtual y quieren que, perdón, el libro de reclamaciones físico. Y quieren que se empiece a aplicar con más fuerza el libro de reclamaciones virtual, ¿ok? Si bien es cierto eso, el libro de, este, si la empresa cuenta con el libro de reclamaciones virtual, ya no hay obligación de tener el libro de reclamaciones físico. Y si la empresa cuenta con el libro de reclamaciones físico, no hay obligación de que cuente con el libro de reclamaciones virtual. Ok, el hecho de contar con uno, no te, el hecho de que cuentes con uno de ambos es suficiente, ¿ok? Este, por ejemplo, hay muchas personas que agarran y dicen, ¿no? Quiero tu libro de reclamaciones. Y le dicen, sí, claro, acá está, es virtual. No, no, yo lo quiero en físico. Ustedes están en la obligación de darme el libro físico. Me tienen que dar el libro físico, no necesariamente. Ok, no necesariamente. Si ya se tiene virtual, se puede dar virtual. Ahora, si se tiene físico, tienen que, tu libro tiene que contener la siguiente información en tu hojita. Ya de paso, permítanme, quiero salir, acá está, quiero salir y me quiero acercar un poquito más a mi libro de reclamaciones. A ver, por acá, ya. A ver, quiero tratar de acercarme un poquito más a mi hojita. Ya está, ¿ven? Ay, no sé cómo hacer esto. No puedo. Ya, no hay problema. Entonces, desde acá vamos a estar explicando por qué sí se lee. Ok, sí se lee. Pero creo que por acá puedo hacer zoom. A ver. Sí, desde acá puedo hacer zoom. Ya está. Vamos a explicarlo, ¿ok? Listo. Miren. Vamos a ver. Dicho sea de paso, el formato del libro de reclamaciones, es decir, las hojitas que estamos manejando, ¿ok? Este formato ya está, este formato está en las plataformas de Indecopy. Ok, es decir, ese formato, si es que vamos a manejar en físico, basta solamente con descargar el formato y tienes que mandar a hacer tu libro. Ok, es decir, tienes que ir literalmente a una imprenta para que te hagan tu libro. No es que Indecopy viene y te da todo el librecito hecho. Alguna vez lo hizo, ¿no? Cuando estaban en campañas de fomento del libro de Indecopy, alguna vez lo hizo, pero ahora no. Si tú quieres hacer tu libro, tienes que ir a una imprenta y mandar a hacer tu libro. Que, de hecho, muchas imprentas ya tienen esto descargadito. Toda la parte que está sombreada va a ser la información general del día y de la empresa, ¿no? Día, mes, año, que eso lo tiene que llenar el proveedor, ¿ok? Con el número de hojas de reclamaciones y el nombre de la empresa, ¿ok? El nombre de la entidad. Nosotros, o mejor dicho, los clientes tienen que empezar a llenar a partir del punto uno. A partir del punto uno, ellos empiezan a llenar. Nos dice, uno, este nombre, ¿ok? Tu identificación del consumidor, tu nombre, nombre completo, tienes que colocar acá. Tu domicilio también. De hecho, no es necesario que pongas tampoco tu domicilio exacto. No es necesario que pongas la puerta B, la puerta café con la alfombrita roja, ¿ok? No, no es necesario que pongas eso. Pero sí tienes que colocar por lo menos tu distrito de residencia, ¿ok? Después de ello, tu DNI o tu carnet de extranjería. Porque nuevamente, el libro de reclamaciones no es exclusivo para los ciudadanos del país, ¿ok? Sino para cualquier persona que está en calidad de consumidor, más allá de su nacionalidad, ¿ok? Tiene derecho al libro de reclamaciones. Tu carnet o tu DNI o tu carnet de extranjería. Tu teléfono o tu e-mail, ¿ok? Tu teléfono o tu e-mail, en este caso, puede ser ambos de preferencia. De preferencia, coloca ambos. Y en el caso de que tú seas menor de edad, tienes también todo el derecho de poder pedir el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones no es exclusivo para los mayores de edad, porque menor de edad también puede ser cliente, ¿ok? Y también puede ser víctima de un maltrato o de algún producto o servicio que no sea el adecuado. Entonces, ellos también van a tener derecho a presentar su libro de reclamaciones. Solamente que en el caso, en tu calidad de menor de edad, sí vas a tener que colocar el nombre de tu padre o de tu madre o de tu apoderado legal. En este caso, sí vas a tener que colocar ello para poder completar esta primera parte de la identificación. Segundo, vas a identificar el bien contratado, el producto o servicio que hayas podido recibir, el monto reclamado y la descripción del producto o servicio. En este caso, yo puedo poner producto, la descripción, un equipo de sonido, 1,300 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que poner acá eso. Tercero, en el tercer punto me pide el detalle de la reclamación del pedido del consumidor. Y acá me va a decir, ¿es una queja o es un reclamo? Y acá abajo está reclamo y queja. Si es que supongamos en ese rato yo me olvidé, no me acuerdo qué era el reclamo y qué era la queja, aquí abajo lo encuentro. Ok, reclamo, disconformidad relacionada a los productos o servicios. Y la queja, disconformidad o malestar o descontento respecto a la atención al público. Aquí yo vendré y marcaré mi reclamo o mi queja. Y como atención al cliente, tú también debes saber eso. Porque si tu cliente viene y te pregunta, ¿cuál es la diferencia entre queja y reclamo? Para ver cuál marco tú debes orientarlo. O por lo menos debes saber, tienes que tener una idea general para que lo puedas orientar. Ok, así que ahí vas y marcas tu queja, tu reclamo. Ok, después, ahora viene el momento en el que el cliente va a colocar el detalle. Ok, acá es el momento donde el cliente empieza a colocar el detalle del reclamo o de la queja. Ok, aquí deja que el cliente se explaye. Deja que el cliente manifieste todo lo que ha sentido, todo lo que de acuerdo a su perspectiva ha pasado. Ok, aquí vamos a tomar en cuenta algunos aspectos. Muchas veces cuando estamos en atención al cliente nos hacen las preguntas, ¿no? Uno, nos dicen, ¿qué pasa si el cliente en ese rato agarra y me dice, dame tu nombre? Porque quiero colocar tu nombre. ¿Estoy en la obligación de dárselo o si deseo no se lo doy? Ok, si estás en la obligación de dárselo como trabajador. Ok, tú como trabajador de la empresa estás, porque eso también es un documento de la empresa, estás en la obligación de darle tu nombre si es que la persona quiere incluir tu nombre en este reclamo o en esta queja. Ok, y también mencionar algo, hay que perder el miedo al libro de reclamaciones porque el cliente te ponga en el libro de reclamaciones, no va a pasar nada. A ti no te va a pasar nada, esto no es una denuncia policial, no es una denuncia penal, esto no es una sentencia o algo. Si el cliente, porque ojo, recuérdate que el cliente puede estar muy, muy, este, el cliente puede tener mucha razón como también puede que no. Entonces simplemente deja que el cliente coloque en el detalle lo que él considere. A veces vienen y me dicen, ¿y qué pasa si el cliente me pide más información de ello? Como por ejemplo, agarra y me dice, tu DNI, dame, dame tu, dame tu número de documento, ok, ¿qué debo hacer en ese caso, no? En el primero, siempre aclarar algo, ok, hay que perder un poco el miedo de dar nuestro documento de identidad. De hecho, con el solo, con el solo número de mi documento de identidad, nadie puede hacer nada con ese número, ok. En realidad, no se puede hacer nada, solamente, de hecho, es muy fácil. Yo ahorita consigo el nombre completo de alguien y me voy a una página rutificadora y consigo su número de DNI, sencillo, ok. Y no, que con eso en realidad no puedo hacer nada, no puedo hacer ninguna, no me sirve para investigar, no me sirve para hacer algún trámite, nada, solo con el número de DNI. Por eso les recomiendo, hay que perder un poquito el miedo a dar nuestro DNI. Pero si aún así yo soy desconfiado y digo, no, no quiero dar mi número de documento de identidad, perfecto, no lo des. Y ante la insistencia al cliente, ¿qué puedes hacer? Recuerda que todos los trabajadores, o idealmente todos los trabajadores, deben tener un código de identificación, ok, que los identifique dentro de la empresa. Agarra y dale su código de identificación. Dile, ¿sabes qué? No te voy a dar mi DNI, pero acá tengo mi código de identificación, ok. Trabaja en base a este código de identificación. Puedes colocar mi código ahí, ok. ¿Por qué? Porque cuando la empresa me busque, va a encontrar este código y con ese código me van a identificar y ahí te van a poder dar toda la información que se requiera para ese momento, ok. Si es que no quieres dar tu número. Pero si quiere poner tu nombre, que lo ponga. No va a pasar nada. Después, este, una vez, va a terminar con el detalle acá y acá tu cliente va a colocar qué es lo que quiere para solucionar eso y va a firmar. Y hasta acá termina la interacción de tu cliente con el libro de reclamaciones. Entonces, preguntas que también a veces nos hacen, nos dicen, este, no, este, nos dicen, ¿no? Y una consulta, ¿y qué pasa si es que yo veo que mi cliente está mintiendo en el detalle, no? Si está poniendo cosas que no son, deja que ponga lo que el cliente crea, ok. ¿Qué pasa? Por más mentira, de repente, descarada que sea, tú deja que ponga lo que el cliente quiera poner, no, no le interrumpas, no le digas como que, oiga, pero no mienta, pues diga la verdad, ¿no? Oiga, pero esto no ha sido así, deja que el cliente ponga lo que él crea, lo que él considere. ¿Por qué? Porque tú también abajo vas a tener una parte para dar un descargo y está acá en las observaciones y acciones adoptadas por el proveedor, la fecha y la fecha de comunicación de la respuesta. Y aquí, tú dentro del mismo libro, tú vas a colocar tu descargo, no más que tu descargo, las acciones que tomaste. Pero si tú ves que el cliente en la parte de arriba ha mentido, ha dicho falsas, ha dicho cosas falsas o ha alterado las situaciones como realmente se den, tú tienes abajo la opción de que puedas colocar cómo pasaron las cosas verdaderamente, ok. Entonces, no interrumpas al cliente, no le digas como que no puede colocar eso, que no diga eso, ok. Y recuerda que durante todo este llenado tú tienes que estar ahí, no puedes dejar al cliente solo, ok. No puedes decirle al cliente, ya, toma, me llena el libro, me avisa cuando termine. No, tú tienes que estar dando el soporte necesario durante todo el llenado de este libro de reclamaciones. Y una vez que terminas esto, la original se queda pegada al libro y quedan las dos copias, las dos copias autocopiativas. Una copia se lleva el cliente y la otra la usa la entidad para su manejo interno, ok. Pero la original en la que el cliente escribió a puño y letra se queda ahí en el libro. Y esa es la forma en la que el cliente agarra y registra su reclamo en el libro de reclamaciones. Por otro lado, ¿qué pasa si mi libro de reclamaciones es virtual? Ok, primero el proveedor va a tener que también poner a nuestra disposición este libro de reclamaciones. Pero en el caso de que sea virtual, el proveedor me tiene que dar el libro de reclamaciones en un dispositivo que yo pueda utilizar para bienarlo. El proveedor no me puede decir simplemente, ah, ya quieres el libro de reclamaciones. Sí, entra a la página web y ahí está. Ahí puedes llenar el libro. No, no, eso yo lo puedo denunciar. Si yo le pido el libro de reclamaciones al proveedor y su libro es virtual, lo que este proveedor tiene que hacer es darme una computadora, una tablet, una pantalla o algo para que yo pueda empezar a llenar el reclamo. Ok, algo para que yo pueda empezar a llenar el reclamo, ok, o la queja que pueda tener. Incluso, este producto o el servicio se vende a través de una, a través de una página, de una página web, el proveedor tiene que facilitarme una versión digital para la presentación de tu queja o reclamo, ok. Es decir, este, es decir, mi proveedor va a tener que, mi proveedor va a tener que ver la forma de poder facilitarlo, ¿no? Y, de hecho, también acá entran estos stickers. ¿Qué me dicen estos? Más que stickers, estos, este, estos, 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 estos anuncios o estos logos, ¿no? Dentro de mi, dentro de mi, dentro de mi página web, yo tengo que tener grande este sticker, tengo que tener grande esto donde, donde diga de que aquí está mi libro de reclamaciones virtual, por ejemplo, ¿ok? Entonces, yo tengo que tener grande ese, ese, este, ese logo para que las personas que entren a mi página web, ok, para que las personas que puedan entrar a mi página web puedan ver, puedan ver ahí de que ahí está mi libro de reclamaciones para cualquier reclamo que ellos puedan adquirir. No, no necesariamente tiene que ser ese logo, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser ese logo, pero sí tengo que buscar, sí tengo que, tengo que encontrar en la página principal de mi página web, ok, en la página principal tengo que encontrar el libro de reclamaciones a mi disposición, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, permítanme, voy a dejar de compartir un ratito y vamos a ver por aquí algunos ejemplos de empresas. Voy a compartir toda, toda, toda mi, toda mi pantalla voy a compartir. Acá está. A ver, que se, listo, por ejemplo, espejo infinito, ya está. Listo, por ejemplo, aquí, ¿no? De Movistar, por ejemplo, ¿no? Gracias. Yo agarro y entro, miren, esta es su página web, la, la, su página web central, ¿ok? La principal, acá pueden ver que no hay ningún otro anexo, nada, ¿ok? Acá está su página web, yo me voy hasta el final porque por lo general las empresas lo colocan al final. Y acá yo voy a tener, listo, acá abajo, mi libro de reclamaciones. Si quiero acceder, ahí está. Me voy a la página de Claro de repente, ¿ok? Acá está, por ejemplo, incluso no vamos a ir solamente a la página de Claro, no quiero nada de nexos, nada de ello, ¿no? Bueno, de frente me manda a personas. Me vengo hacia acá abajo y acá abajo yo tengo que encontrar, se supone que tengo que encontrar efectivamente mi libro de reclamaciones. Miren, ellos, por ejemplo, sí cumplen con el sticker o el logotipo establecido, ¿ok? En este caso ellos sí cumplen con ese sticker o con este logo establecido, ¿ok? Por mí también voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Eso deben cumplir siempre en sus páginas web, ¿ok? En sus páginas web deben compartir todo ello. Ahora, este, y hay también en la atención presencial, es decir, en el espacio físico presencial, también tiene que estar este libro de reclamaciones, también tiene que estar grande este libro de reclamaciones para que los consumidores sepan que ahí tienen derecho de exigir el libro de reclamaciones. ¿Qué debemos de tener en cuenta al momento de presentar nuestro libro de reclamaciones, ok? Uno, cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Uno, este, el proveedor va a tener un plazo de 15 días hábiles que no se pueden extender para empezar a atender tu queja o tu reclamo, ¿ok? Si tu queja o tu reclamo, este, este, o acá, este, si tu queja y tu reclamo la presentaste de repente hoy día 24, ok, hoy día 24 de mayo, tu proveedor va a tener como máximo hasta el 7 de junio, es decir, dos semanas, 15 días para empezar a darle tratamiento a tu queja, ¿ok? Va a tener estos dos días para empezar a dar tratamiento, 15 días para empezar a revisar tu queja, ¿ok? Si tu y tu, y ojo, la atención en el libro de reclamaciones no está condicionada a ningún pago, que el hecho de que, de que nosotros como atención al cliente, empecemos a realizar, empecemos a ver este libro de reclamaciones, no le puedo cobrar nada a mi cliente, no, ni siquiera le puedo cobrar la copia de la hojita, nada. Ese es su derecho que él tiene, ¿ok? Y, este, y cuándo interviene Indecopy, que es una gran pregunta, ¿ok? Este, Indecopy no va a intervenir a menos que tú lo solicites o que de repente por ahí Indecopy está haciendo alguna fiscalización o revisión del libro de reclamaciones y encuentre tu reclamo en esa empresa y decida tomar atención o algo. Ahí recién puede ser que Indecopy intervenga. Hay que tener algo bien claro del libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones ha sido creado como un canal de resolución de conflicto, ¿ok? El libro de reclamaciones ha sido creado para que se entienda, ¿no? Es obligatorio tenerlos en las empresas, pero su finalidad es que las empresas utilicen este libro para solucionar el problema con sus clientes y asegurar que los clientes tengan un canal de, tengan un canal para que puedan presentar quejas y reclamos a la empresa. Porque de no existir el libro de reclamaciones, no habría ninguna legalidad o ninguna normativa que indique que los clientes tienen derecho a quejarse a la empresa. No lo habría, ¿ok? Pero ahora, pero como si está el libro de reclamaciones, eso inmediatamente abre las puertas de que el cliente pueda presentar quejas y reclamos, ¿ok? Pero el libro de reclamaciones no es una fiscalización. El libro de reclamaciones no es una denuncia, ¿ok? No significa que si yo presento una queja contra alguien en el libro de reclamaciones, significa que lo van a expedir. O si yo presento un reclamo, significa que lo van a multar, que van a cerrar la empresa, que le van a hacer fiscalización, no. ¿Ok? El libro de reclamaciones no es, no se traduce inmediatamente en sanción. Yo, yo, por ingresar un reclamo, no significa de que la empresa va a ser sancionada o el trabajador va a ser sancionado, no. Lo único que a mí me da la seguridad, el libro de reclamaciones, es que la empresa sí o sí, por obligación legal, van a atender mi reclamo. Pero no que los van a denunciar, que los van a multar, que los van a sancionar, no. ¿Y cuándo debo yo acudir a Indecopy? Si yo hoy día 24 de mayo presento mi reclamo, pasan 15 días y no me llega ninguna notificación de la empresa, como que ya empezaron a ver mi, ojo, y en el libro de reclamaciones he dejado acá todos mis datos. Pero no me llega ni al correo, ni al celular, ni una carta a mi casa, nada de que ellos han empezado a hacer el tratamiento, a revisar mi quejo o algo. Ahí recién puedo acudir a Indecopy. Porque si yo, muchas personas que hacen, hoy día yo agarro y presento mi reclamo. ¿Ok? ¿Y qué hago? Hoy mismo me voy a Indecopy. ¿Ok? Cuando yo tengo una denuncia, que hemos visto al inicio la diferencia, ¿no? Cuando yo tengo una denuncia sobre algo que ha transgredido un derecho mío, ahí sí tengo todo el derecho de irme de frente a Indecopy, en este caso, de ser necesario, ¿no? Pero, en este caso, si es una queja o un reclamo, ¿qué pasa? Muchas veces supongamos que me trató, supongamos que, a ver, una queja, este, la señorita que me atendió no fue nada amable. Pero no transgredió ningún derecho a nada mío, sino que no fue nada amable. Y yo voy y presento mi queja. Si yo me voy ahorita, hoy día presenté mi queja. Si yo me voy ahorita a Indecopy, ¿qué es lo que me va a decir Indecopy? Indecopy me va a decir, ¿has presentado tu queja en el libro de reclamaciones? Sí, esperemos, tenemos que esperar. Ahora, ¿por qué tenemos que esperar? Porque, de repente, la empresa soluciona eso, ¿ok? Hay que esperar qué atención le da la empresa a tu reclamo, qué procedimiento, qué seguimiento le da, a qué resolución llega. Y, en base a ello, recién nosotros vamos a poder actuar de ser necesario, ¿ok? Pero antes, no, porque el libro de reclamaciones no es un canal de quejas, no es un canal de denuncias. Es un canal para que la empresa solucione tu conflicto. Y acá vamos a ver un pequeño abreviado, ¿ok? Registro del reclamo. Mi acceso al libro de reclamaciones. En este caso, si yo quiero presentar un reclamo al Estado, porque hasta aquí hemos visto reclamaciones, esta diapositiva no va, por si acaso, ¿ya? Hasta aquí hemos visto reclamos en la parte privada. Vamos a ver en la parte pública. El acceso al libro de reclamaciones a través de la plataforma gop.pe. Ahí encuentro mi libro de reclamaciones para el Estado. El reclamo tiene que ser presentado en la lengua originaria. Si yo voy a presentar un reclamo tanto en el sector público como en el sector privado, yo puedo presentar mi reclamo en mi lengua originaria. Si yo hablo quechua, si yo hablo aymara, si yo hablo inglés, si yo hablo francés, portugués, mi reclamo lo puedo presentar en mi idioma original y no va a ser rechazado. Mi reclamo tiene que contener información clara y suficiente sobre datos personales de quién recibió la atención, el bien o servicio y la situación que generó el conflicto. El registro del reclamo y todo el proceso de gestión es totalmente gratuito, tanto para el sector público como para el sector privado. Es completamente gratuito. Nuevamente, no te pueden cobrar ni por la copia, ni por la hojita, ni por el lapicero. Nada. Eso es totalmente gratuito. Eso no debes dar ni una moneda para ello. Las entidades públicas proporcionan de inmediato una copia en su versión física o virtual del registro consignado en el libro de reclamaciones. Las entidades privadas igual, ¿ok? Públicas o privadas, al momento en que tú registres el reclamo, tienen que darte una copia. Esta copia te la pueden dar, en el caso de virtual, te la pueden dar impresa o te la pueden enviar a tu correo, ¿ok? Cualquiera de las dos opciones va a ser válida. Seis, las personas pueden complementar su registro, pueden complementar el registro de su reclamo presentando medios o documentos que estimen pertinentes. Es decir, podemos presentar alguna evidencia. Sin embargo, ¿ok? La ausencia de estas evidencias o que no estén acompañados de documentos que sustenten todo ello, no debe, no va a ser razón para, no va a ser razón para que, para que, para que me puedan rechazar mi reclamo. Tercero, la entidad tiene que brindar orientación y asistencia técnica durante el registro del reclamo. Ok, durante el registro del reclamo, yo no puedo, repito, tanto entidad pública como entidad privada, yo no puedo decirle a mi cliente o a mi ciudadano, toma tu libro, empieza a leer, toma tu libro, perdón, lee lo que dice, completa la información y me avisas. Chao, no, yo tengo que quedarme ahí para darle la asistencia necesaria, ¿ok? Y eso, eso está normado, eso está normado bajo, este, acá nos habla, ¿no? De, en el caso de las entidades públicas, el decreto supremo 007 del 2020 que me habla de la, de los trámites documentarios del Estado, ¿ok? Y en el sector privado por las normativas propias de Indecopia. Así que es obligatorio que yo permanezca al lado de mi cliente. T8, la persona puede acceder a la plataforma del libro digital, ya sea en la sede donde ocurrió el hecho o fuera de ella y este último a través de dispositivos que tengan conexión a internet. Para ser clara, supongamos que yo estoy yendo a un, yo estoy en una tienda y surge un problema y yo digo, no, voy a llenar el libro de reclamaciones, pero estoy con la hora, me tengo que ir a trabajar y no me puedo dar el lujo de quedarme en ese rato a llenar el libro. No hay ningún problema, vete, porque pasado hasta 30 días, ¿ok? Hasta 30 días después del hecho que ha ocurrido, tú puedes llenar todavía el, tú puedes llenar todavía tu libro, este, tu libro de reclamaciones, ¿ok? Tú puedes llenar tu libro de reclamaciones y no tiene que ser, y también esto, yo no tengo que llenar el libro necesariamente, este, no, yo tengo que llenar el libro, yo no tengo que llevar el libro necesariamente en el lugar donde ocurrió, sino que yo puedo ir a mi casa y puedo llenar el libro virtual desde mi casa, este, este, desde mi casa, ¿no? Ahora, también por acá vamos a seguir viendo, acá está, ¿ok? A ver, a ver, sí, ya está, perfecto. Nos dicen, las personas tienen hasta 30 días para registrar su reclamo a partir de lo ocurrido del hecho generado, ¿ok? Es decir, yo no tengo que llenar ni en el momento ni en el acto el libro. Lo puedo hacer después con más calma desde mi casa o regresar a la entidad y volver a llenar el libro, no hay problema, tengo un lapso. No es que en el momento que se dio el problema, ahí recién yo debo llenar el reclamo, ¿ok? No es así. A ver, después nos dice, los reclamos pueden registrarse a través de los canales de atención que tenga disponible la entidad, ¿ok? Este, ok, tengo que llenar los reclamos también en ese momento. Ahora, también nos dicen, el plazo máximo de atención y respuesta a los reclamos son 30 días hábiles, ¿ok? Para que se pueda entender esto, 15 días tengo para iniciar el tratamiento, la investigación, por así decir, ¿ok? Y tengo hasta 30 días para poder resolver el, este, y tengo este, y tengo para poder resolver este problema el otro lapso, ¿ok? No es que necesariamente, este, si yo presento al toque, yo presento y me reclamo al toque, me van a dar la respuesta, no. 15 días para que empiecen a atenderlo y hasta un máximo de 30 días para que ya resuelvan mi caso, por así decir. Las notificaciones distintas a las respuestas se efectúan al número de teléfono de celular o al correo, por eso es importante consignar adecuadamente nuestros datos, ¿ok? Por eso es así importante que consignemos adecuadamente nuestros datos, este, para que nosotros, para que nosotros podamos, este, completar, para que nosotros podamos recibir cualquier notificación. A veces te llaman y te dicen, a veces te llaman y te piden más información detallada o a veces, este, te mandan correos donde de repente se te piden algún sustento, ojo, no es que te pidan el sustento de manera obligatoria, sino que de repente a veces te piden algún documento o algo para poder acelerar la respuesta, están también en su derecho. Aquí, vamos a hablar de la duplicidad de los reclamos, que muchas veces pasa esto. ¿Qué pasa? A veces yo, yo estoy molesta con una empresa porque recibí una atención inadecuada o algo, ¿y qué es lo que hago? Lo que hago es, este, lo que hago es, ya, lo que hago es agarrar y digo, hoy día registré mi, hoy día registré mi reclamo. Y llega, pasan dos días y no recibo una respuesta. Es normal que no reciba porque la empresa sigue dentro de su plazo. ¿Y qué hago? Vuelvo a registrar otra vez el reclamo. Pasa otra vez un día, veo que no hay respuesta, registro otro reclamo. Porque tenemos esa idea de que entre más reclamos registro, más presión va a tener la empresa para solucionar mi caso y se van a enfocar más. No, por el contrario, al hacer eso estás ralentizando la resolución de tu caso. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen? Ante la duplicidad de reclamos, dos reclamos o más, ¿ok? Que sean en la misma fecha, por el mismo motivo, ¿ok? En la misma sede, en la misma empresa, inmediatamente estos reclamos van a tener dos opciones. Uno, o se descartan los reclamos anteriores, perdón, los reclamos posteriores y nos quedamos con el más antiguo. O dos, se emite una resolución para adjuntar todos estos reclamos como uno solo y manejarlos así. Y sea cual sea las dos opciones, va a demorar cinco días hábiles posterior a lo que no, es decir, en vez de acelerar tu proceso, estás retrasando tu proceso cinco días hábiles que tiene que tomar esto para poder archivar o adjuntar a uno solo todas tus quejas. Así que si tenemos de repente esa idea en la que yo voy a empezar a bombardear a la empresa con reclamos en su libro de reclamaciones, lo único que estoy haciendo es ralentizar más mi proceso. Solo se ingresa un reclamo por suceso, nada más. Ojo, yo puedo ingresar varios reclamos a una empresa por diferentes sucesos, sí, pero solamente puedo presentar un solo reclamo por cada suceso que se dé, ¿ok? Ahora, también nos dice que, bueno, acá nos dicen, ¿no? Hasta antes de la notificación de la respuesta, el cliente puede desistir del reclamo. Es decir, una vez que yo registré mi reclamo, tengo 30 días para poder desistir de este reclamo, el mismo plazo que la empresa tiene para poder dar la solución, ¿ok? Tenemos hasta 30 días para poder desistir de nuestro caso, el mismo plazo que la empresa va a tener para poder dar su solución. ¿Y cómo se desiste? Simplemente voy a la empresa, hablamos del desestimiente, de que vamos a desestimar este reclamo, se emite un documento en el que la cliente decide desistir del reclamo y eso se anexa también al libro de reclamaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque, ¿y por qué tenemos que anexar también que el cliente está desistiendo del reclamo? Porque si viene Sunat y me hace la supervisión de mi libro de reclamaciones, que Sunat suele hacerlo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a agarrar? Sunat me va a decir por cada reclamo que hay en mi libro, me va a pedir la documentación del tratamiento que hemos dado. Si Sunat encuentra un reclamo sin tratamiento, no me va a aceptar, me va a multar, ¿ok? ¿Y qué pasa si de repente yo le digo a Sunat, Sunat me dice, a ver, dame por favor el tratamiento, la documentación del tratamiento que le diste a este reclamo, ¿ok? Y yo le digo, ya, te la voy a dar. Y no, o mejor dicho, le digo, ya, pero es que esto no lo tratamos, este reclamo. ¿Por qué? Porque el cliente desistió, ya no siguió con el reclamo. Ahí Sunat me va a decir, ¿y cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé que de verdad este cliente desestimó su reclamo? ¿Ok? ¿Dónde está el documento anexo? Si no lo tenemos, multa. Por eso el libro es obligatorio darle tratamiento. Ahora, una vez que pasan los 30 días, llega el momento de notificar la respuesta. Llega el momento de notificar la respuesta. ¿Cómo se realiza la notificación de la respuesta? ¿Ok? Dicho sea de paso, ¿ok? La notificación de la respuesta se va a dar por única vez, solamente una vez. Una vez por obligación de la empresa. Si tú quieres que ya, que si tú quieres de repente que, este, que tu empresa te, te dé, este, más, este, que tu empresa te pueda dar más resoluciones o de repente una copia o algo, ya tú lo puedes solicitar, ¿no? Pero la empresa por obligación solamente va a dar una vez esta, esta, esta respuesta. Te la puede dar por, te la puede dar acá, por, por la tu dirección. Depende la forma en cómo tú elijas que se te dé. Tú puedes elegir forma física o forma virtual. Si tú eliges por forma física, una sola vez también te la va a dar. ¿Ok? Uno, te va a enviar a la dirección que tú registraste en el libro de reclamaciones. Si no, si no, si la dirección de repente no es de todo clara, no es ubicable, van a enviar a la dirección que consigna en tu documento de identidad. Segundo, acá también nos dice, si tu dirección no está dentro del territorio nacional, se te va a enviar por correo electrónico. Por más que tú hayas puesto que se te envíe a tu domicilio físico, si tu domicilio no está dentro del territorio nacional, se envía por correo electrónico. La notificación puede ser recibida por cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio. No tiene que ser necesariamente por ti. El tiempo que demora el envío al domicilio no está incluido dentro del plazo de los 30 días. Es decir, ellos cumplen los 30 días con la respuesta y de ahí en adelante ya va a ser lo que demore el courier, el mensajero o por el medio que te estén mandando tu notificación. Ya, eso ya va a ser muy aparte de los días. Y la opción más factible, ¿ok? Si es que tú quieres que te envíen por tu correo electrónico, el mismo día que sale la respuesta, ese mismo día se te envía, que es lo más rápido. O si de repente tú quieres ir a la sede a recoger tu resolución, ¿ok? Lo que tienes que hacer es que a partir del día siguiente que se emitió la respuesta, tú ya haces tu cuenta, tú cuentas tus 30 días, ¿no? Pero también te tienen que notificar cuando se haya expedido la respuesta, ¿ok? A partir de esos 30 días de la respuesta, la persona tiene, perdón, a partir de la respuesta, tú tienes un plazo de 30 días más para ir a recoger tu respuesta, ¿ok? 30 días contados desde el plazo de vencimiento señalado en el Decreto Supremo 007 del 2027 del Consejo de Ministros que me habla del trámite documentario de las entidades. Lo que quiere decir de que la empresa va a estar en la obligación de guardar tu resolución por 30 días, ¿ok? Después de esos 30 días ya la empresa no se hace cargo, ¿no? En todo caso, si es que en caso que no puedas ir a recoger, este, ay, permítame, por favor, en caso de que no puedas ir a recoger, también puedes optar por solicitar que te envíen al correo electrónico, ¿ok? Y ese es el manejo que se da durante la, este, ese es el manejo que se da durante la, este, durante el libro de reclamaciones. Recuerden nuevamente, mi libro de reclamaciones no es un punto de denuncia, no es un punto de queja, básicamente el libro de reclamaciones va a tener lo mismo que el mismo manejo que tiene la PQR o la misma finalidad, solamente que la PQR es un manejo interno creado por la propia empresa, mientras que el libro de reclamaciones ya es en base a normativas, ¿ok?, que coloca el Estado. ¿Y por qué el temor de las empresas de que, el temor injustificado, ¿ok?, pero por qué el temor de las empresas de dar el libro de reclamaciones, ¿ok? Uno, no es que el libro de reclamaciones afecte la imagen corporativa o algo, no, porque al final el libro de reclamaciones es íntimo, es privado, no es un documento expuesto a un público, ¿ok?, pero por qué el temor, precisamente por las fiscalizaciones, ¿por qué? Porque si yo tengo un manejo de reclamos interno en mi empresa, yo decido el tratamiento que le doy, ¿ok?, y yo decido la calidad de respuesta que doy, o si quiero mi queja interna, ¿ok?, mi queja interna de la empresa a través de mis PQRs, si soy una mala empresa y decido ignorarla, no pasa nada, ¿ok?, si es que ignoro mi queja interna, ¿ok?, entonces es por eso que las empresas, pero sin embargo, en el libro de reclamaciones ya hay una obligación legal en resolver eso, ya hay una obligación legal en enfocarnos en poder solucionar, y es por eso que las empresas prefieren evitarse, por un lado, esa presión, evitarse, por un lado, esa presión, por así decir, legal, de que alguien vaya a supervisar tus procesos y prefieren manejar sus propios procesos, ¿ok?, también, ¿por qué?, porque es un, porque, porque, este, Indecopy, por ejemplo, en caso de las privadas, no es que va a venir y se va a conformar con que hayas respondido y ya, Indecopy también va a analizar la calidad de respuesta que le estás dando a tu cliente, ¿ok?, si Indecopy determina de que tu cliente tenía la razón, pero tú en tu calidad de respuesta le negaste eso, te va a obligar a que le des la razón al cliente, ¿ok?, nuevamente, Indecopy no le basta solamente con saber, ah, ya, lo respondiste, perfecto, ahí quedó, no, Indecopy va a fiscalizar porque Indecopy es defensa del consumidor, va a, va a, va a revisar qué calidad de respuesta le estás dando, ¿ok?, en cambio, en tu manejo interno, en la PQR, tú decides la calidad de respuesta que le estás dando al cliente, ¿ok?, tú puedes manejar eso a tu modo, por eso también la implementación de las PQRs, ojo, lo que estamos diciendo ahorita no es ético, las empresas deberían tener el mismo enfoque profesional, tanto para su libro como para su PQR, pero estamos explicando por qué las empresas tienen este temor de poder proporcionar su libro de reclamaciones. Y ahora, para finalizar esta sesión, vamos a ver alguna de las quejas más recurrentes que vemos en el sector público, porque en el sector privado ya sabemos que las quejas vienen por malos tratos, ya sabemos que vienen por este, por productos que no están, que no tienen la calidad suficiente, todo ello, ¿ok?, pero en el sector público vamos a ver cuáles son las quejas que se pueden dar para que los funcionarios públicos puedan tener cuidado al momento en el que hagan ese tratamiento. Por ejemplo, uno, el trato profesional durante la atención. Ejemplos de quejas que se han registrado en los libros de reclamaciones de diferentes entidades públicas. No me atendieron de la misma manera que a un limeño, ya que vengo de provincia y hablo quechua, ¿ok? Estos son los tipos de reclamos que presentan y que son totalmente válidos. Me trataron con impaciencia y poca empatía. La persona que me atendió estuvo muy ocupada en su teléfono durante mi turno de atención. Palabras subidas de tono y o volumen por parte del servidor público hacia el ciudadano. Indiferencia o falta de empatía frente a la exposición de un caso por parte de un servidor público hacia el ciudadano. Escaso conocimiento para absolver dudas en la orientación por parte del servidor público hacia el ciudadano. Son ejemplos, más que ejemplos, son quejas que han sido, las de acá, las tres entre comillas, son quejas que han sido sacadas del libro de reclamaciones y las demás son las quejas continuas que se pueden tener. En cuanto a información, ¿cuáles son las quejas que se han solido recibir? Uno, no me dieron información completa para realizar mi trámite. La señorita de atención al ciudadano estaba distraída. No se preocupó en darme información pertinente ya que estaba esperando un buen rato. Son palabras tal cual, las han manifestado en un libro de reclamaciones. Miren, incluso el reclamo que pueden llegar a presentar tanto para entidades. Esto, por ejemplo, este reclamo que les voy a leer ahora, no podría entrar para las entidades privadas, pero sí para las públicas. Por ejemplo, llamé por teléfono para confirmar el estado de mi cita, pero no me dieron razón de ello. ¿Por qué, por ejemplo, esto no podría entrar para entidades públicas? Perdón, para entidades privadas, porque a las entidades privadas no hay normativas legales que les exijan atenciones telefónicas. En cambio, para las entidades públicas, sí, porque es el estado quien coloca, quien coloca estas líneas telefónicas, quien coloca todos los, todos los activos necesarios para que haya esa atención telefónica. Y si la atención telefónica no absuelve problemas del usuario o del ciudadano, significa que hay algo que se está haciendo mal. El servidor utiliza, miren, otra queja también importante. El servidor utiliza un lenguaje técnico en sus respuestas y no lo comprendo. Y acá de repente se debió haber este adicionado y no me aclara el lenguaje técnico, ¿ok? Las letras del documento entregado son muy pequeñas, siento ilegibles para personas mayores de edad, ¿ok? Son las quejas en cuanto a información que se suelen recibir. Al tiempo de atención, tuve que esperar dos horas para que me atiendan, ya que solo había una persona atendiendo, habiendo cuatro ventanillas cerradas, ¿ok? Que eso también son quejas muy recurrentes, ¿ok? Y recuerden que en el caso del libro de reclamaciones de las entidades públicas, esto no lo supervisa Indecopi. Este libro de reclamaciones quien va a supervisar va a ser directamente la OSI, ¿ok? La OSI, que ellos, el órgano de control interno, ¿ok? Que ellos se van a encargar de hacer las investigaciones necesarias y de ser necesario colocar sanciones o correcciones necesarias, ¿ok? Pero, por ejemplo, esa es una falta muy grave. Y que sí o sí, si es que nosotros vemos esa, si es que nosotros vemos, este, esa, estos casos tenemos que denunciar, ¿ok? O más que denunciar, tenemos que reclamar. En el que a veces vamos al banco y vemos que hay como 10 ventanillas, pero solo una persona atendiendo. Y podemos decir, ¿no? Es que están en su hora de almuerzo. Los servidores públicos tienen horarios estratégicos para que precisamente la atención al público siga fluida, ¿ok? Por lo general, ¿cómo se trabaja eso en cuanto a ventanillas o bancos? Si son 10 ventanillas, 5 almuerzan, supongamos, de 12 a 1 y otros 5 de 1 a 2, cosa que no se queda el flujo, sino que muchas veces el problema del sector público es el ausentismo laboral, ¿ok? Entonces, si es que se vean estas situaciones, se tienen que presentar en el libro de reclamaciones. He estado en, he estado, por ejemplo, justo lo que hablábamos de la hora de almuerzo. He estado en cola desde las 11 a.m. Y llegando a la hora de almuerzo, cerraron las ventanillas de atención, quedándome con muchas personas sin atención hasta que regresen de su almuerzo. En las entidades públicas está prohibido que con la hora de almuerzo se suspenda la atención al público, ¿ok? Por eso hay turnos de los horarios de almuerzo. Así que si ustedes van algún día a una entidad pública y ven que les dicen no haya atención por horario de almuerzo, tienen que pedir el libro de reclamaciones. ¿Ok? Tienen que hacerlo. Tiempo de espera excesivo que experimenta un ciudadano en las respuestas automatizadas del canal virtual de la entidad pública. También puede ser un motivo de queja. Acá, vamos a ver unos tres más. Acceso a la prestación de bienes y servicios, ¿no? Fui en silla de ruidas y no tenían infraestructura adecuada para discapacitados. Esto no solamente tendría que ir al libro de reclamaciones, sino que también tendría que ir, como vimos en la sesión pasada, al procedimiento que la empresa tiene que implementar para presentar las quejas por el incumplimiento de la atención preferencial. Y recuerdan que la multa era de aproximadamente el 30% de una UIT y que esta multa se iba como una donación para que determinadas entidades sigan trabajando en la concientización de la atención preferencial. Después, fui a la entidad y solo tiene un centro de atención, teniendo como usuarios de servicio todos los distritos de Lima y provincias. La entidad no responde nunca el teléfono registrado para atención al ciudadano. También falta, es una falta grave que también se tiene que colocar en el libro de reclamaciones. Sala de espera con deficiencias en la infraestructura en su sede central. También podemos presentar reclamaciones sobre las infraestructuras que tenemos. Más que todo, es que vemos que esas infraestructuras no están en un estado óptimo, descuidadas o que incluso puedan estar poniendo en riesgo la salubridad o la seguridad de los usuarios. Acá, resultados de la gestión o de atención. Según el proceso publicado en la página web de la entidad, no coincide con lo que pasa en la realidad. Porque, y recuerden, lo que debe prevalecer es lo que dice la página web. Porque todos los procesos que están en las páginas web del sector público son procesos que están debidamente autorizados, ¿ok? Por la ley de procedimientos administrativos. Y si en la empresa cambia totalmente estos requerimientos, tienes que presentar la queja para que se, para que se, para que se respete el cumplimiento de lo que dice la web. La entidad no tiene su servicio estandarizado, ya que cada orientador gestiona de manera diferente alto costo previsto para acceder a un servicio público, ¿ok? Y por último, la confianza ante las entidades. También se puede presentar denuncias por pérdida de, o más que denuncias, perdón, quejas o reclamos, por pérdida de confianza ante la entidad. Como, por ejemplo, me dicen que primero debo pagar al orientador para que me atiendan primero, cosa que está totalmente prohibido. Recuerden, en el sector público no se paga nada, ¿ok? Nada. Y si hay que hacer algún pago, se hace mediante las cajas oficiales de cada uno de ellos o mediante el Banco de la Nación. El servidor da preferencias a sus amistades para la atención, hecho que no solamente debe ser para reclamos, sino también para denuncia. Servidores públicos que no están identificados correctamente, todos los servidores tienen que portar, en todo caso, si no cuentan un carnet colgado en el cuello, puede ser un membrete o algo que los identifique. Y los servidores usan correos personales y no institucionales. Recordar que los correos tienen que ser, o la información que recibamos de un correo de un servidor público, tiene que ser sí o sí por el correo institucional, nunca por correos personales. Y muy bien, estimados, hasta aquí hemos llegado el día de hoy con nuestra sesión y con nuestro curso. Felicitarlos por haber llevado su curso, por estar culminándolo con éxito. Recomendarles siempre la certificación porque eso va a ser lo que va a aumentar el volumen de nuestro CV y no solamente volumen, sino también la calidad de nuestro CV que certifica los conocimientos adquiridos. Conmigo ha sido todo por el día de hoy. Espero poder encontrarnos en otra oportunidad. Mi cita, muchas gracias por su coordinación. La sala es toda suya.